El próximo viernes, vamos con otro amigo de la casa, también miembro de esta familia sin censura. Es nuestro amigo, el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Profe, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo te va? Bueno, creo que no tenemos todavía al profesor Jesús López Almejo. A ver si lo tenemos, Ceci, ¿ya lo tenemos? A ver, es que no lo escucho, mi querida Ceci. Sí, profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes. Contento como cada viernes, listos para darle el análisis. Eso, oye, hay dos temas muy interesantes. Déjame iniciar primero con el de Tomás Herón. El New York Times dice que Israel niega la extradición de Tomás Herón de Lucio porque México apoyó a Palestina en este histórico conflicto entre Israel y Palestina y quiero que me ayudes a entender si tú ves que se hagan las cosas así en las relaciones internacionales porque entonces vamos para la fregada. Acaba de reiterar Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de la ONU la posición del gobierno mexicano contra el bloqueo económico que ha mantenido o bajado a Cuba políticamente hablando, económicamente hablando, por tantos años. Acaba de reiterar Marcelo Ebrard, el canciller en la ONU, la posición que ya había mencionado públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, profe. Pues mira, Vicente, el tema es más complicado que eso, es más complejo que eso porque también habría que revisar dos cosas. El concepto del asilo, lo que significa el asilo en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado, por un lado, y lo que significa para las autoridades israelíes que generalmente en el tema del asilo o petición de refugio se toman su tiempo y hacen muchas investigaciones. Por otro lado, también es importante señalar que hoy, hoy viernes 16 de julio del 2021, la revista Proceso fue a entrevistar al embajador de Israel en México y este embajador niega completamente que Israel, a su vez, se haya negado a colaborar con las autoridades mexicanas en el caso de Tomás Herón. Lo que Esbik y Shakhtar, el embajador israelí en México, señaló es que The New York Times sacó su información de un exfuncionario de Netanyahu que, pues más o menos, les está jugando un poco también al mismo gobierno israelí actual, porque recordemos, querido Vicente, que Netanyahu dejó el poder después de muchísimos años de aferrarse a él, después de seis reelecciones, y que actualmente hay mucha gente que era leal a Netanyahu que sigue operando en el actual gobierno israelí, pero que de alguna manera también medio sabotean al gobierno israelí. Entonces, lo que el actual embajador Esbik y Shakhtar señalan a la revista Proceso es que gente de Netanyahu está difundiendo rumores a diferentes medios de comunicación para empantanar un poco las relaciones de Israel, o aún mucho las relaciones de Israel con el exterior. Generalmente, recordó el embajador que Israel se toma su tiempo para decidir este tipo de peticiones. Por un lado, la petición de extraditar a alguien, que generalmente si ese alguien es judío, pues automáticamente Israel lo niega, pero por otro lado, si no es judío y una persona solicita asilo, pues Israel se toma su tiempo. Y a eso quiero llegar. Fíjate, Vicente, que Israel, a diferencia de otros países, prácticamente, si tú llegas al aeropuerto de Tel Aviv y pidieras asilo, en ese momento te deportan. Es decir, a ver, ¿qué dice la convención? La convención sobre el estatus de refugiado dice, por cierto, Israel es un país adherido, que un refugiado es una persona forzada a dejar su país debido a fundados temores de persecución en razones de raza, religión, nacionalidad, o también por formar parte de un grupo particular. Sin embargo, en Israel no importa que vengas de una guerra civil, no importa que vengas de una situación económica deficiente o que quieras migrar a un país desarrollado para mejorar tu condición, Israel se pasa, digamos, por el arco del triunfo en tanto eso y si tú solicitas a la llegada asilo, te deportan. ¿Pero qué sucede? Cuando ya estás dentro de Israel y que entraste como turista y ya dentro de Israel empiezas a moverte con abogados para solicitar el trámite, entonces Israel te da un papel blanco, un documento blanco. Este documento blanco te protege nada más de que no te deporten hasta que el sistema migratorio israelí te da una cita, ahora sí, que ya la pediste, para conocer tu situación. Después te dan un documento azul. En ese documento azul, generalmente, porque no existe la visa de refugiado, en ese documento azul es un permiso de residencia temporal que se expide al solicitante para evitar que además de que no te deporten, pues puedas también ahí trabajar en lo que estás alistándote para una tercera entrevista, que es la que va a decidir si te quedas en Israel o te deportan después de pasar un tiempo. Entonces, si tú estando ahí con tu documento azul, que sería, digamos, el segundo paso, vas de viaje a algún otro país, sales de las fronteras de Israel, en ese momento Israel te deja de, pues te expulsa prácticamente y no permite que tu familia vuelva a pisar ahí. Y esto, pues generalmente se le complica a la gente. Por eso es que Tomás Herón o André Roemer o la gente que se ha ido para Israel a estarse allá, que han recibido este permiso azul, pues no pueden salir de Israel. So pena de que Israel ya no los vuelva a recibir cuando esto suceda. Entonces, tienes estas dos cosas en la mesa. Por un lado, el embajador israelí en México que dice, nos está saboteando la gente de Netanyahu, están aventando, filtrando rumores para empantanar las relaciones del actual gobierno de Israel. Pero por otro lado, dicen, hay que considerar que tampoco le hemos dado juego a Serón, pero cuando uno revisa el sistema migratorio israelí, pues te das cuenta que es lento para toda petición de asilo. Entonces, probablemente, si somos medio conspiracionistas, podríamos decir, sí, efectivamente, el ex colaborador de Netanyahu que pidió anonimato, que no es el de revelar su identidad, tiene razón, Israel está cobrando a México, siendo malpensados, cuentas, porque México ha apoyado a Palestina en foros internacionales. Pero por otro lado, cuando uno revisa el historial de los solicitantes de asilo, vemos que es bastante complicado y que Israel, como en otras convenciones y como en otros organismos internacionales, no sé de qué privilegios goza que a pesar de formar parte, de ser miembro de la Convención sobre el Estatus de Refugiado, pues finalmente lo hace lo que quiere y también se la lleva calmada con la petición de asilo. Ahí tienes, digamos, esa ambivalencia, mi querido Vicente. Así es, y por no dejar, profe, ante esta reiteración del posicionamiento de México sobre Cuba, ¿tú ves alguna posibilidad de enfrentamiento entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, entendiendo que solo dos países votaron en contra de levantarle el bloqueo a Cuba, que fue Estados Unidos, precisamente también Israel? Israel, te lo pregunto porque el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, el calderonista Arturo Sarucán y Raimundo Rivapalacio han mencionado que se viene un conflicto por el posicionamiento de Cuba, como si México fuera el único país que pide que se levante el bloqueo, que se levante el embargo y que se le ayude al pueblo cubano. Fíjate, querido Vicente, bueno, de Rivapalacio no podría yo esperar gran cosa porque sabemos que es un alarmista y es un periodista, si le pudiéramos llamar así, pues que reproduce fake news constantemente y además cínica y abiertamente y ya ni siquiera tiene un tantito de ponderación. En el caso de Arturo Sarucán, yo tengo que reconocer que lo respetaba intelectualmente, pero también hay que reconocer, lo respetaba, he dicho en pasado, pero me ha parecido últimamente más propagandista y cada vez más cargado al fanatismo calderonista que hace este tipo de análisis o pseudoanálisis sensacionalistas y anti-oradoristas y te voy a decir por qué y me extraña porque fue diplomático y renunció al Servicio Exterior Mexicano para trabajar con los hermanos Podesta ahí en Washington, digamos, para ganar el doble de dinero de lo que ganaba en el Servicio Exterior, pero ya se quedó a residir ahí en Washington. Bueno, aclarado esto, porque sí es importante que para estos que se dicen ser objetivos y que se dicen ser amantes de la pureza analista, pues es importante saber cuál es su contexto, cuál es su ideología y cuál es su filiación política, porque entonces eso nos permite entender cuál es el resultado que deriva de sus análisis, Vicente. Y en el caso de este señor me extraña mucho que siendo diplomático y conociendo el trabajo de Mario Ojeda, quien fue un experto del Colegio de México en materia de política exterior, pues salga a decir esta batea de babas. ¿Por qué? Porque Mario Ojeda sostenía que México históricamente y es de las cosas buenas, digamos, que en política exterior llegó a ser el PRI, México anunciaba de manera muy anticipada cuál sería su posición con respecto a alguna resolución polémica en Naciones Unidas o en algún otro foro internacional. ¿Con qué objetivo, Vicente? Con el objetivo justamente de que su vecino del norte no esperara sorpresas y también con el objetivo de que una vez que declara con anticipación públicamente, con mucha claridad, cuál es la postura que va a defender en un foro internacional, sobre eso se puedan negociar otros asuntos. Y es que México, en ese sentido, decía Mario Ojeda, tiene un dilema muy interesante con Estados Unidos, pero que los dos es un dilema de mutuo entendimiento. Temas que son de vital importancia para Estados Unidos, que son imprescindibles en política exterior, pero que solo son importantes para México, México termina respetándolos y cediendo. Pero en aquellos temas que son de vital importancia para México, que son asunto de interés nacional para México y solo son importantes para Estados Unidos, Estados Unidos se cuadra y cede al interés mexicano. Ese es el récord histórico de lo que hemos estado viendo y en el caso de Cuba, para Estados Unidos es importante, pero no es vital, por ejemplo, como el tema del terrorismo o como el tema de los energéticos, pero es importante y está en la agenda de política exterior y está en la agenda del Senado con Bob Menéndez, que es el que más lo impulsa. Pero para México, el tema de la no intervención y el tema cubano desde 1962, cuando se da el tema por un lado de la expulsión o la suspensión de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos por ser comunista y después el embargo económico, para México el tema cubano ha sido el tema del Caribe y México ha sido muy claro y se ha confrontado con Estados Unidos, pero vamos a tener una cosa, para México es un tema importante el tema del asunto de la no intervención, entonces Estados Unidos si quiere tener una relación adecuada con su vecino del sur, entonces se tiene que cuadrar y respetar lo que México decida. Por eso, querido Vicente, al contrario de lo que dice Arturo Sarucán, que me sorprende que lo haya dicho siendo diplomático o ex diplomático, no tome en cuenta que México sí ha sabido manejar su relación con Estados Unidos en el margen del embargo económico y que a pesar del embargo económico México no ha tenido empacho históricamente en ayudar a Cuba mandando ayuda humanitaria, mandando dinero y también mandando personal para contingencias cuando Cuba lo ha necesitado y tampoco ha tenido empacho México en recibir estudiantes cubanos o en recibir personal médico cubano cuando la situación así lo ha meritado, entonces, pero es estratégico Vicente, juegan en el margen de lo que es importante para uno pero imprescindible para otro y México ha sabido jugar sus cartas anunciando su postura de manera anticipada con mucha claridad, oye profe y para cerrar ¿por qué no me das tu opinión sobre esto si me sorprendió una propuesta de Ezra Chavot este periodista creo yo muy conservador de la élite del periodismo mexicano Ezra Chavot que pide regular las redes sociales pues que poco aguantan hombre sí fíjate querido Vicente que en una de las publicaciones de las tantas que hace Nacho Rodríguez el chapucero en Twitter me llamó particularmente la atención una en donde rescata parte de un programa en el que participa Ezra Chavot con López San Martín el idiota útil de TV Azteca que criticaba tanto a López Gatel pero que luego lo vimos en una fiesta en un espacio cerrado sin guardar la sana distancia una fiesta masiva en el punto más álgido de la pandemia celebrando a petición de su jefe Salinas Pliego tú recordarás esto en diciembre pasado no es para mostrar la coherencia bueno en un programa de este cuate en ADN 40 Ezra Chavot sale a echar espuma por la boca y sale a decir que el internet y las redes sociales habían democratizado la estupidez y además que ya cualquier estúpido cualquier tipo carente de ética podía agarrar un celular tener un micrófono y ponerse una lamparita y empezar a decir lo que se le ocurriera y empieza a decir que no había rigor periodístico que se había banalizado bastante la figura del periodismo raíz de la emergencia de los youtubers y por otro lado también salió a decir que no era justo que incluso atentaran contra la privacidad de la gente como si los paparazzis de los medios tradicionales para los que él trabaja vicente no hicieran eso destruir la vida de sus adversarios dentro del gremio de la farándula y como si ellos él y sus colegas si tuvieran rigor periodístico cuando siempre en sus notas dicen que se llama periodismo de opinión como si realmente el periodismo de opinión fuera válido como periodismo yo lo sigo aunque está clasificado como tal en el área de estudios esa a mí un periodismo que sólo sea de opinión no me parece 100% periodístico pero ellos siempre recurren al presuntamente mis fuentes me lo dijeron mis fuentes me los cosurraron no puedo revelar cuáles son mis fuentes para no ponerlas en riesgo en algún momento presentaré documento pero generalmente cuando hablan de rigor periodístico pues luego no presentan nada de esto ni comprobantes ni cheques ni evidencias que sustenten las cosas que presuntamente anuncian con bombo y platillo y que luego quieren poner a la FGR a trabajar a partir de suposiciones de esta gente que se autodenomina periodismo serio entonces apuntando con un dedo Vicente sin tomar en cuenta que cuando apuntas a alguien con un dedo tienes tres dedos que te apuntan a ti Ezra Shabot se atrevió a hablar de que no cualquiera publicaba en un periódico no cualquiera aparecía en la televisión en un programa serio y entonces mi respuesta mental cuando yo lo estaba escuchando fue claro porque esos eran espacios reservados para la élite eran espacios reservados para los compadres eran espacios reservados para idiotas y analfabetas funcionales para el poder en turno y eran quienes generalmente estaban apareciendo aunque no tuvieran el menor o el mayor empacho en decir mentiras sobre todo Vicente en la época en donde Calderón aquellos bellos años en donde Calderón y después Enrique Peña Nieto le soltaban entre 8 mil y 10 mil millones de pesos cada año a diferentes medios de comunicación en materia de contratos de publicidad que para que el gobierno lograra llegar a aquellas personas del México profundo que por otros vías y por otros canales no podría hacerlo así que pues pide regular que se regulen las redes Vicente para que el rigor periodístico nuevamente vuelva a tener el valor que tenía antes lo que se entiende por eso Ah carambas como les duele estar perdiendo el nivel diría Lili Tellez mi querido Jesús López Almejo oye profe antes de que te vayas tengo declaraciones de Marcelo Ebrard si me permites grábeme grábeme don David ya nos llegan declaraciones del canciller Marcelo Ebrard quien reitera la condena de México al bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba son reacciones son declaraciones de Marcelo Ebrard directamente desde el consejo de seguridad de la ONU en conferencia de prensa si me permites lo escuchamos y ya cerramos con eso con tu comentario profe adelante muchachos ¿cuál es la posición actual de México frente a la represión de manifestantes en Cuba y en este mismo sentido si nos pudiera compartir información sobre el avión de la fuerza aérea mexicana que aterrizó en las últimas horas con mucho gusto nosotros como sabes a Cuba le solicitamos ayuda para envío de médicos y enfermeras cuando tuvimos el pico de la pandemia hoy estamos en una circunstancia distinta tenemos una situación mejor porque ha avanzado mucho la vacunación en nuestro país entonces regresamos en el avión de la fuerza aérea de México a Cuba un grupo aproximadamente de 92 médicos y enfermeras que estuvieron trabajando particularmente en la zona oriente de la ciudad de México y estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que para México fue muy muy relevante nuestra posición sobre Cuba es desde luego y siempre ha sido que estamos en contra del bloqueo el bloqueo a Cuba hoy en día en Cuba las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas o no pueden conseguir medicamentos entonces la primera cuestión que habría que ver es desde el punto de vista de México que el bloqueo a ese y a otros países donde se aplican sanciones extremas están provocando impactos graves en el sufrimiento y en las condiciones humanitarias que debemos todos de respetar y de buscar que en el ámbito internacional no haya esos impactos esa es la posición de México todavía en enero de este año se votó aquí en la asamblea de las naciones unidas que debía levantarse se bloqueó por 184 países es un consenso mundial me parece que cuando se aborda la situación de Cuba ese es un elemento central que hay que tomar en cuenta y que por supuesto nosotros siempre hemos estado en favor de la solución pacífica y el respeto a los derechos humanos en todos los países incluyendo Cuba nuestro propio país ahora lo dije en el consejo de seguridad y esa es la posición que tenemos a usted muchas gracias amor con amor se paga es la lectura amor con amor se paga a Cuba y se sostiene Marcelo Ebrard profe tu opinión acerca de estas declaraciones del canciller pues me parece bastante acertado Vicente y también sabes que me parece acertado que como la política exterior de México no se inventó en el año 2018 para acá que si se rescaten las prácticas que anteriormente fueron útiles a la cancillería mexicana porque si algo ha tenido positivo México históricamente a pesar de Fox y a pesar de Calderón que le dañaron muchísimo fue el servicio exterior mexicano y en ese contexto me parece bien que Marcelo uno anuncie con bastante anticipación cuál es la postura de México abone claramente a decir por qué con bastante claridad porque recordemos que luego la política es el arte de decir muchas cosas sin decir nada claro y Marcelo Ebrard con mucha claridad dice la postura de México y la justificación y Vicente nada más para abonar a este tema Miguel Díaz Canel Bermúdez el presidente de Cuba le mandó un mensaje a Joe Biden muy interesante y le dice si el presidente Joseph Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Trump incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia como primer paso para el cese del bloqueo un estado fallido es aquel que para complacer a una minoría reaccionaria y chantajista es capaz de multiplicar el año a 11 millones de seres humanos ignorando la voluntad de la mayoría de los cubanos estadounidenses y la comunidad internacional 11 millones es la población que tiene actualmente Cuba Vicente en Estados Unidos dice Miguel Díaz Canel por ineficacia de su gobierno no pudieron salvarse muchos de los 600 mil fallecidos por COVID-19 Estados Unidos tiene un vergonzoso récord de guerras y violencia brutal represión y asesinatos de ciudadanos por la policía racismo y violaciones de derechos humanos Estados Unidos ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba a pesar de que para conseguirlo ha malgastado miles de millones de dólares y dice elimina el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos me parece que le dio un periodicazo en el hocico Vicente sobre todo considerando que las pérdidas se estiman entre 120 mil y 140 mil millones de dólares además de los procesos productivos que no se han podido llevar a cabo en Cuba a raíz del bloqueo que como bien dice el presidente cubano en la época del COVID no se tentaron el corazón los estadounidenses que ahora se dicen preocupados por el pueblo cubano en relajar las medidas sino que por el contrario Donald Trump aumentó otras 50 y Joe Biden no ha movido un dedo para relajar estas medidas pues qué interesante análisis haces profe te pido por favor que mantengamos la comunicación porque esto nos dará para más y también te pido que cerremos invitando a la gente a tu canal tu profe de R. pues a toda la audiencia de Sin Censura les invitamos a que se enteren un poquito más de los asuntos internacionales porque si bien es cierto que nuestra política interna es muy interesante en este contexto de la 4T vaya que también lo es la postura que México tiene con respecto al mundo así que les invitamos al canal de tu profe de R.I. R.I. relaciones internacionales y allí impartimos clases de geopolítica de organismos internacionales de escenarios regionales y justamente de relaciones internacionales al pie de cada video siempre les regalamos una lectura en formato PDF ustedes nomás hacen clic en el link que les ponemos en la descripción del video y encontrarán lectura que complementa las clases verbales con la lectura como lo hacemos en la universidad el canal es tu profe de R.I. y transmitimos todos los días de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde y a las 10 y media de la noche de lunes a sábado Vicente gracias por el espacio te mando un abrazo profe gracias a ti por estar siempre los viernes aquí en Sin Censura vámonos